Oigan, Oregonianos. Si entregó su boleta y después recibió un aviso por correo que su firma no coincide o que no firmó el sobre de la evolución, su boleta no ha sido aceptada y tiene que tomar acción para corregirlo. Este aviso es para ayudarle. Trabajadores de la Oficina de las Elecciones revisan la firma en cada sobre de la evolución. Se dieron cuenta que no firmó el sobre o que su firma no coincide con la firma que tienen en el archivo. Tome estos pasos para asegurarse de que su voto cuente. Lea el aviso con cuidado y siga las instrucciones. El último día para remediar la situación es 14 días después de la elección. Esto también será indicado en el aviso. Recuerdo que esto es común. Es una parte normal del proceso para mantener la seguridad de las votaciones por correo en Oregon. Gracias por votar.